Bueno chavales, ha llegado el contador a cero, vamos a hacer otra vez el evento de burrito, el segundo torneo, vale, ya hicimos el primero, recordar que tengo aquí apuntado los ganadores del primer evento con el vídeo, el cual es el que le pasaré a Stamble, a los de Scopelli, para que vean que sí que hicimos el evento y tengan las pruebas suficientes, vale, vamos a hacer lo mismo, volveremos a grabar. Bueno ya tenemos a los 8 primeros clasificados, vamos a ver quién se lleva el primer acceso de esos 10 primeros clasificados, vamos a decir, a la gran final, tenemos a Adrián, parte del clan Ayam, tenemos a Danny Figgs, otro del clan, que se entrelaza ahí con esa patada, un tal XZVQ33, va por la parte derecha, se come el martillo, se queda bastante fuera, un IC11, le gustan las patatas fritas, Cuidado con Danny Figgs que puede remontar, es muy buena para Danny, se pone primero, yo creo que Danny podría clasificarse en la primera, sale muy bien, va hombro con hombro contra Uri, Uri le pega, puede devolver, Danny le está recortando tiempo, le podría devolver, oh, se giró y lanzó patada, Uri de 11 es muy agresivo, Uri quiere conseguir la primera victoria, cueste lo que cueste, muy probable que lo consiga este chaval, ha venido con ganas de conseguir llevarse la victoria, ya va a conseguir Uri C11, el primer clasificado a la gran final, Uri, a ver que le apunte bien el nombre, Uri C11, que luego tengo que rellenar formularios para que lleguen las gemas, Uri C11, segunda partida, recordar que solo pueden clasificar 10 jugadores, tenemos a un amigo, Iván, por Ava, tengo a Ayam Sandía, venga va, que quiero que llegue alguna llama a la gran final, por favor, bueno, o el amigo Ferosti también me gustaría que va por la parte izquierda, hemos pasado el primer burrito, Ferosti que utiliza el protip de la rampa muy muy bien, pero el trade-bat que ya estuvo ayer, que ayer llegó a la gran final, ese chaval, ese chaval domina mucho este mapa, no me extrañaría para nada que se clasificara ya directamente en el segundo intento, este chico es un muy buen jugador de este mapa, lo domina muchísimo, como podéis ver ya tiene una gran ventaja, aunque se acaba de comer una bola de fuego, puede ser una gran oportunidad para, por ejemplo, el amigo Sandía, que le lanzan un puño, bastante, bastante raro ese puño, porque claro, le ha dejado el camino completamente libre a Tahae, que si no pasa absolutamente nada, va a ser el segundo clasificado, la gran final, Tahae, y un punto, queda bailando, se queda vacilando al resto, y ahora tenemos clasificado, Tahae, punto. La gran final, Adri, sale con un poquito mal de timing, no sé si lo ha hecho a propósito o qué, pero va por la parte derecha, utiliza la patada bastante bien, Marcus Y, te va a ir completamente por la derecha, por ahí alguien se come la patata frita, trade-bat, que recordemos que es uno de los que se llegó a clasificar el día de ayer, tenemos a Sandía, que oye, que se salva bastante bien de ese burrito, la patada, puede ser partida para Iván, Iván con una cierta ventaja, yendo por los panes tostados, tiene por detrás a Sandía, que come la bola, pone en primer lugar Sandía, muy seguido de Iván, Iván queda bastante atrás, y puede ser partida para Sandía, voy a comer otro burrito, pero va a ser partida para Sandía, grande, el primer Ayam en clasificarse, Sandía, eres el tercer clasificado, un momento que me apunto tu nombre, y es Ayam, Sandía, punto P, volvemos a tener a Adri, vamos a animar a Adri, tiene una posición un poquito mala, también tenemos a Ciri, a trade-bat, que insisto, que fue uno de los clasificados, recuerdo también que ayer, el Feroosti también se clasificó a la gran final, así que también es otro de, otro gran jugador, de este nivel, otra persona que domina mucho este mapa, pero, fijaos como, trade-bat, consigue ya cierta ventaja, hace este nivel muy muy bien, le pone primero, va a ir por arriba a Feroosti, trade-bat por abajo, tiene que evitar que le golpeen estas bolas de fuego, gana, parece que la puede ganar, y no pasa nada extraño, que no lo creo, que se conoce muy bien los timings, este chico es partida para el trade-bat, eres el cuarto clasificado, bien jugado, tío, conseguiste ayer, lo consigues hoy, hermano, muy bien jugado, eh, que gane alguna, ojalá que sí, vamos a animarle a tope, come un poquito el bodyblock de los compañeros, se come el primer burrito, ha cogido bastante mal el timing por culpa de esos bodies, va a ir por la parte izquierda del nivel, no es para mí de mis favoritas, pero oye, tampoco va tan atrás, todavía tiene algo de posibilidades, vamos a ver qué se inventa nuestro amigo Hako, se queda sin patada, la utiliza muy muy mal, yo creo que ha perdido todas las opciones de ganar, a ver la cabeza de la carrera tenemos a MVZ RodriXCL, que va por la parte izquierda, lo tiene bastante fácil, porque prácticamente se ha quedado solo, así que va a ser partida para este chico que lleva una bandera alemana, que le sobresale del bullete, le sobresale del trasero, cuidado tiene problemas, cuidado tiene problemas, y le va a adelantar Soso FR, madre mía, vaya forma de perder la partida, vaya forma de perder la partida, el ganador es Soso, hay participantes, vamos a ver quién lo consigue esta vez, Ayam Hugo, relazan patadas por ahí, por la parte izquierda van bastante bien, Iván por Ava, yo creo que se le merece bastante, aunque Ziri también, vamos a ver si alguno de estos dos se lo llevan, le saca un puño Ziri y Iván, lo van bastante iguales, se lo podría incluso devolver, vamos a ver Iván si gasta la patada, no, Iván tenías el timing perfecto, te pusiste nervioso Iván, no pasa nada, porque la cabeza de la carrera se acaban de comer varias bolas de fuego, que todavía tienes posibilidades, creo que Iván incluso está encabezando la carrera, podría ser partida para él, se está poniendo muy nervioso, Iván por favor, simplemente, ves hacia adelante, y no la líes bro, puede haber patada, y la va a ver, es por parte de Ziri, y Ziri gana la partida, el más listo de la clase se lleva esta victoria, Ziri, Ayam, el sexto clasificado, tenemos a dos Ayams, estoy viendo, me extraña que Trite Bat, insisto, todavía no se haya clasificado, o sí que se ha clasificado, ahora ya, no estoy seguro, tenemos a Ziri y a Hugo, que son del clan, ya van por la parte izquierda, aunque están perdiendo muchísimo tiempo, se van a ser capaces de recuperar, Ziri le pega patada, pero, Right Bat, aquí lo tenemos, le apetecía merendar un poquito de ketchup, otra vez, no tuvo suficiente ketchup, pero todavía, pero todavía está por delante de la carrera, no, 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 por delante está Rodri, que se come una bola de fuego, y ante, jodido, Ayamugo, podría remontar, ah mira, está Osama ahí, el Ower, 48-17, puede ser esta su gran partida, para clasificarse, muy probable, que se la vaya a llevar, por muy poquitos centímetros, Ower, más conocido como Osama, clasificado, a gran final, séptimo clasificado, Ower, Hashtag 48-17, Ower, Hashtag, esta es la octava final, y tengo a lo mejorcito de mi clan, bueno, a los que tengo muchas ganas, de cualquiera de ellos que gane, será una auténtica pasada, tengo Adri, Zetanapi, Ciri, Hako, Danny Fix, Aldigo, el único que no es de mi clan, al parecer, es Alan, barra baja, SP, pero vamos, por estadística, dudo mucho que vaya a conseguir la victoria, aunque si la ganas chaval, enhorabuena, pero ojalá se la lleve alguien de mi clan, ya que son los 7 de IAM, y tú, tenemos a Ciri y Adri, hombro con hombro, van a ir por arriba, Adri intenta el puño, aunque lo falla, van por la salchicha, cuidado con Adri, que se pone en cabeza, vamos a ver si es capaz de aguantar, de momento va bastante bien, va con esa skin, que es un poco extraña de ver, los protips, puede utilizar patada, cuidado tienes que esquivar la patada, tienes que esquivar la patada, la esquiva perfectamente, la tiene él ahora, la utiliza genial, y es partida para Adrián, ¡vámonos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahora sí! ¡Sí señor! IAM barra Adrián con dos as, final, tenemos a Adrián, que esta vez ya está clasificado, así que esta partida voy a animar a IAM Hugo, que de momento va al primero, vamos a ver si es capaz de esquivar las patadas, Hugo vas a tener que esquivar pataditas, lo que tiene que ser el primero, ¡ojo! Kizex, le pega a Hugo, Adrián le pega a Kizex, tenemos a Max Noob, esquiva muy bien la parte del Kepchup, va al primerísimo, prácticamente no, sin ningún tipo de problema, pero Max Noob va volando, puede ser una partida para él, bastante fácil además, dudo mucho que nadie le vaya a alcanzar, partida para Max Noob, sin prácticamente ningún tipo de inconveniente, Max Noob, interrogante, encima y última partida, última oportunidad para clasificarse a la gran final, vamos a ver si alguno de nosotros lo consigue, tenemos a Dani Kix por la parte izquierda, y ahora en Dani, Dani se queda afuera, tengo a Zetanapis, de once biel, se come la patata frita, que todavía no está muy atrás, podría remontar, por la izquierda, Zetanapis, 92, 95, va bastante bien, creo que sigue yendo el primero, encabezando la carrera, toma el maíz, va a ir por arriba, para el trampolín, y esta especie de salchicha, mordisqueada, y se queda bugueadísimo, Zetanapis, aunque sigue yendo primero, Hugo se come, una bola de fuego, ante Prime, Zetanapis, sin ningún tipo de complicación, yo creo que va a ser el décimo, clasificado, a la gran final, Zetanapis, hashtag, 92, 95, el décimo clasificado, let's go, vale, vamos a ver quién es el primer ganador, vale, Tahae, van envenenadas, tío, estas bolas de fuego, vamos a ver quién es el ganador, Sandía, vamos a ver quién es el ganador, Soso, vale, tenemos otro ganador, venga, se confirma, I am Sandía, ganador de estas 1500 gemas, la buena chaval, recordad, que tenéis todos 100 gemas, y tú Sandía, tienes 1500 gemas, no sé si, aparte de esas 100, son 1600, o 1500, no lo sé, solo deciros, que no os cambiéis el nombre, vale, estas gemas pueden tardar aproximadamente, una semana en llegar, de acuerdo, así que nada, enhorabuena a todos, muchas gracias por participar,